¡Va, va, va! Tú me has cambiado la vida con tu fantasía que crea adicción Si yo vivía tranquilo, sin mucha movida y muy poca pasión Y tiene una moneda que sabe que ahora tú solo depende de ti Dime si me quieres, ¿qué estás esperando? No quiero pasarme otra noche sin ti Dime si me quieres, no lo piensas tanto Que el mundo se entere que estoy loco por ti ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va!